Bueno, pues sí, ya venimos a la Embajada Británica y pues se comportaron las personas de seguridad, como todos somos caballeros y entendieron la razón por la cual estamos retirando estos obstáculos de la vía pública. Como verán, apenas llevamos hora y media más o menos de brigada esta mañana y ya traemos el camión lleno y vamos a ir a entregar de inmediato a la delegación para que nos haga un inventario de todos estos obstáculos de bienes mostrantes que encontramos en la vía pública. Como verán, pues ya estamos más o menos de personas, ya somos unos 30 más o menos personas. Y bueno, estamos ya terminando esta primera carga de entrega de bienes mostrantes. Vamos a ir a hacerla a la delegación. Uy, está fallando el audio. ¿Será que no hablo suficientemente fuerte? Pero bueno, saludos, saludos a todos. Pues se contó una buena cantidad de personas, voluntarios. Y bueno, cualquier cosa nos seguimos periscopiando más tarde. Oye, una mención, hay una persona de Houston, Texas, se llama Laura Torres, hizo una donación para la mudanza de hoy. Ah, pues gracias Laura, hizo donación para la mudanza de hoy. Muchas gracias. Y gracias a alguien trajo donas, trajeron agua. Y bueno, ya estamos bien desayunados esta mañana. Vamos a continuar, todavía vamos a hacer otra vuelta más. Y bueno, la policía ha estado muy rápida, llegó muy bien. En minutos, en pocos minutos. También, digamos que los oficiales de tránsito llegaron a poner candados a personas que estaban subiendo la vía pública o que estaban en lugares no permitidos. Y bueno, vamos a continuar la Ciudad de México es tu casa. El corazón de México, como llamamos a la Delegación Sautemo, es tu casa. Hasta luego.